. Contar lo me hizo. María del Cerro reveló el motivo de su fuerte confesión. . Las últimas emisiones del Bailando 2018 estuvieron colmadas de emociones y tensiones, el baile no fue el único protagonista. Los participantes del certamen de baile se mostraron muy consternados y se expresaron luego de la viralización del caso de Telma Fardin. . Jimena Barón, Sophie Morandi y María del Cerro fueron algunas de las que se animaron a hablar y expresaron sus sensaciones. . . Sin embargo, la gran protagonista fue María, la concursante tomó una determinante decisión y aprovechó a la emisión del programa de Marcelo Tinegi para relatar una dura historia de vida, manifestó que fue abusada sexualmente a los 11 años de edad. . . El relato de la ex Bailando causó gran revuelo en el mundo del espectáculo y ella tuvo que volver a hablar del tema. . 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 Telma provocó un antes y un después en el ambiente de los famosos, ya Viviana Canosa, Eva de Dominici, Araceli González y muchas más se atrevieron a relatar que alguna vez sufrieron algún tipo de acoso o abuso sexual. Por otro lado, Juan D'Artes y Gino Renny, fueron algunos de los que se convirtieron en objeto de críticas, ya que fueron denunciados. Las últimas emisiones del Bailando 2018 estuvieron colmadas de emociones y tensiones, el baile no fue el único protagonista. Los participantes del certamen de baile se mostraron muy consternados y se expresaron luego de la viralización del caso de Telma Fardin. Jimena Barón, Sophie Morandi y María del Cerro fueron algunas de las que se animaron a hablar y expresaron sus sensaciones. Sin embargo, la gran protagonista fue María, la concursante tomó una determinante decisión y aprovechó a la emisión del programa de Marcelo Tinegi para relatar una dura historia de vida, manifestó que fue abusada sexualmente a los 11 años de edad. El relato de la ex Bailando causó gran revuelo en el mundo del espectáculo y ella tuvo que volver a hablar del tema. Contarlo me hizo sentir muy liberada porque lo tenía reprimido y tapado. Las cosas que pasan alrededor de uno, como lo de Telma, te lo hacen revivir, manifestó la conductora de los especialistas del show, programa que conduce junto a Marcelo Polino. Luego fue muy sincera y agregó, estoy segura de que van a salir más casos de abusos. Más tarde, continuó con su descargo en el programa radial por si las moscas y expresó, yo sabía que al otro día de lo de Telma tenía que hacer los especialistas del show y después el Bailando. Me callé y evité las preguntas porque me sentía rara y todos me preguntaban qué pasaba. Cuando lo vi a Meme en el piso, mirándome, sentí la responsabilidad y las ganas de contarlo porque me siguen muchas chicas. Está bueno visibilizar lo que pasó, finalizó. Parece que la repercusión de Telma provocó un antes y un después en el ambiente de los famosos, ya Viviana Canosa, Eva de Dominici, Araceli González y muchas más se atrevieron a relatar que alguna vez sufrieron algún tipo de acoso o abuso sexual. Por otro lado, Juan D'Artés y Gino Renny, fueron algunos de los que se convirtieron en objeto de críticas, ya que fueron denunciados. Las últimas emisiones del Bailando 2018 estuvieron colmadas de emociones y tensiones, el baile no fue el único protagonista. Los participantes del certamen de bailes se mostraron muy consternados y se expresaron luego de la viralización del caso de Telma Fardín. Jimena Barón, Sofí Morandi y María del Cerro fueron algunas de las que se animaron a hablar y expresaron sus sensaciones. Sin embargo, la gran protagonista fue María, la concursante tomó una determinante decisión y aprovechó a la emisión del programa de Marcelo Tinelli para relatar una dura historia de vida, manifestó que fue abusada sexualmente a los 11 años de edad. El relato de la ex bailando causó gran revuelo en el mundo del espectáculo y ella tuvo que volver a hablar del tema. Contarlo me hizo sentir muy liberada porque lo tenía reprimido y tapado. Las cosas que pasan alrededor de uno, como lo de Telma, te lo hacen revivir, manifestó la conductora de los especialistas del show, programa que conduce junto a Marcelo Polino. Luego fue muy sincera y agregó, estoy segura de que van a salir más casos de abusos. Más tarde, continuó con su descargo en el programa radial por si las moscas y expresó, yo sabía que al otro día de lo de Telma tenía que hacer los especialistas del show y después el bailando. Me callé y evité las preguntas porque me sentía rara y todos me preguntaban qué pasaba. Cuando lo vi a Meme en el piso, mirándome, sentí la responsabilidad y las ganas de contarlo porque me siguen muchas chicas. Está bueno visibilizar lo que pasó, finalizó. Parece que la repercusión de Telma provocó un antes y un después en el ambiente de los famosos, ya Viviana Canosa, Eva de Dominici, Aracel y González y muchas más se atrevieron a relatar que alguna vez sufrieron algún tipo de acoso o abuso sexual. Por otro lado, Juan D'Artés y Gino Renny, fueron algunos de los que se convirtieron en objeto de críticas, ya que fueron denunciados. ¡Gracias!